Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Antonio Mellado y presento mi tema sobre la asignatura de matemáticas del primero. Bueno, he elegido a Félix Ausendorf, que fue un matemático alemán considerado como uno de los más importantes de la topología moderna, como uno de los padres. Nació el 8 de noviembre de 1868 en Breslu, Alemania, y falleció el 26 de enero de 1942 en Bum, Alemania. Ahora veremos por qué falleció y demás. Fue hijo de Luis Ausendorf, que fue un mercader de Chile, judío, y su madre fue Edith Tiez. Ambos ellos eran judíos. En realidad, él quería hacer la carrera de músico para ser compositor, pero sus padres lo presionaron para que no lo hicieran. Sus padres tenían gran poder económico y presionaron para que no hiciera la carrera de músico. Así que lo lograron y después de un gran esfuerzo, Félix decidió hacer la carrera de matemáticas, aunque él tenía muchas ganas de hacerla de música. Continuamos con más sobre algunos datos de interés, donde Félix publicó obras filosóficas y literarias bajo un seudónimo que fue Paul Mongre. La primera de estas fue en 1897, la segunda en 1898, donde yo creo que esta fue la más importante, ya que fue una crítica a la metafísica basada en la confrontación con la idea del eterno retorno. También fue profesor en Leitzing, donde se mudó, y también en Boo, donde finalmente falleció. Realizó diversos estudios sobre el álgebra, el análisis topológico y la teoría de conjuntos, entre otros. Y finalizó estableciendo la teoría de los espacios topológicos y métricos. Debido al tiempo en el que vivía, en el año 1942, fue citado para entrar en un campo de concentración junto a su esposa y su cuñada, ya que los tres vivían en el mismo hogar, en la misma casa. Estos decidieron dejar la ganancia a sus amigos y dejó en buenas manos sus trabajos realizados sobre matemáticas a esos amigos. Finalmente, estos tres se suicidaron el 26 de enero de 1942, tomando una sobredosis de tranquilizantes, para así evitar la explotación que los nazis tenían en aquella época a los judíos. Este, realmente, es otro ejemplo de la historia, por la masacre que hicieron. Bueno, finalizo aquí mi aportación. La asignatura la imparte Miguel Ángel Ruiz Sánchez del Ieda. Un saludo.